Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya pudieron ver en el título del video, hoy les traigo mis productos favoritos de farmacia Ustedes saben que este es un tipo de videos que suelo no hacer muy a menudo o muy seguido por decirlo así Porque yo soy de esas personas que cuando me gusta algo lo uso y lo uso y lo uso hasta que encuentre un producto que la verdad me gusta Y obviamente tampoco lo hago porque no quisiera siempre estar presentándoles las mismas cosas Entonces por eso siempre suelo hacer este videito cada 3 meses, cada 5 meses o algo así Pero tengo muchos productos nuevos de farmacia favoritos que me han encantado y quiero compartirlo aquí con ustedes Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y también les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Chicos, y olvidé decirles al principio del video que no cargo maquillaje y ustedes dirán Karol, ¿por qué no cargas maquillaje y vas a presentar tus productos favoritos? Y es que decidí presentarle los productos e ir colocándomelos en el rostro para poder presentárselos Y para poder mostrarles por qué son mis productos favoritos Entonces déjenme saber allá abajito si les gusta este tipo de video así Que cada que hagan mis favoritos me los esté colocando aquí con ustedes Pero ahora sí, vamos a comenzar En esta ocasión chicos, no les voy a estar presentando ni un tipo de primer Por lo que mi primer favorito sigue siendo el mismo primer de NYX Que es este, que es el pore filter No los quiero presentar aquí nuevamente Se los estoy mostrando nada más Porque creo que se los he mostrado mil veces en todos mis favoritos Porque es que no he encontrado un primer que yo diga Oh my god, wow Que sea de drugstore por supuesto Entonces no lo voy a estar utilizando el día de hoy Pero hay un producto que me ha encantado utilizarlo antes de la base Y es este producto que es de Milani Que es el Make Up Last Es un setting spray Pero esto lo puedes utilizar como primer Y también como un setting spray Me ha gustado mucho utilizarlo antes de colocarme la base y todo eso Siento primero que nada que me refresca mucho el rostro Y eso es algo que me gusta muchísimo Y también siento que el maquillaje se ve muy bonito En el momento que utilizo esto como primer Y ese es el que vamos a estar utilizando hoy como primer Y también por supuesto como setting spray Me encanta que se siente el rostro fresco Me encanta el olor Y ustedes saben que yo no soy para nada amante de nada Que tenga olores Pero este tiene un olor como tan fresco Que en el momento que te lo colocas Es como que se siente tan rico Es como si te hubieses recién lavado el rostro Porque ya saben que los productos que uno utiliza para lavarse el rostro Tienen un olorcito muy sutil Muy fresco por decirlo así Vamos ahora a pasar a mi base favorita Y esta base chicos Yo no me lo imaginaba Para nada que iba a ser una de mis bases favoritas Y es esta base de Physician Formula Que es el The Health Foundation Esta base la conocí por medio de mi mamá Ella viendo a otras youtubers Y ella cuando estuvo aquí Quería mucho esta base Y obviamente lo fuimos a comprar en Ulta Por ningún lado se me pasó por la cabeza querer utilizarlo Porque las personitas o los youtubers que veo a mi mamá Pues obviamente son personas que son de edad mayor Entonces a todas las personas de piel madura Le gustaba mucho esta base Y yo era como que a lo mejor esto no me sirva A lo mejor este es más que todo para personas de piel madura Pero un día por casualidad de la vida Dije ¿Sabes qué? Voy a comprar esta base No sé por qué dije que lo iba a comprar Yo sé que mi mamá dice que le encantó Que es buenísimo Etcétera, etcétera También he visto que muchas personas comparan esta base Si no me equivoco con una de Dior No me recuerdo perfectamente cuál base Pero sé que lo comparan con una base de alta gama Entonces yo dije Voy a comprarlo Voy a ver qué tal Por alguna razón yo pensé que esta era una base Para personas de piel madura como les dije Pero en realidad esta base es para todo tipo de piel Para esas personitas que nos dan Physician Formula Es una marca que utiliza productos naturales Entonces eso es un plus para uno Para el rostro de uno Que por cierto lo estoy utilizando en la tonalidad MW2 Y creo que la tiene con la tonalidad Aparte esta es una base que tiene protector solar de 20 Yo recomendaría esta base por supuesto Para utilizarlo a diario Si eres de esas personitas que te gusta maquillarte Obviamente no lo recomiendo tanto Que si para fiestas, eventos, etcétera, etcétera Porque tiene protector solar Al abrirlo esto se ve algo así Si me preguntan si soy fan de este tipo de brochitas La verdad es que no Siento que así uno no le puede sacar mucho provecho al producto Y también siento que esto no es muy higiénico Porque le colocas la base Y vuelves a meter la varita Entonces no soy muy amante de esa parte que digamos Otra de las cosas que no soy muy amante Y vuelvo a mencionarle lo de los olores Y esta base tiene un olor muy fuerte Muy, muy, muy fuerte Que siendo les honesta es mi base favorita Y se la estoy presentando aquí Pero siendo les honesta El olor no me gusta Y es algo que no me gusta para nada de la base Me supongo que la razón de que esto tiene un olor tan fuerte Es porque como Physician Formula usa productos naturales Obviamente ellos no le echan ningún tipo de químico Para cambiarle el olor a la base Entonces me supongo yo Que por eso tiene este olor tan fuerte a pintura Pero la base trabaja excelente Voy a difuminar esto con una esponjita Que por supuesto la tengo que presentar aquí Y esta es una de mis esponjitas favoritas de farmacia Que es la más económica Que yo he comprado Y que de verdad funciona Y es esta de Wet n' Wild Que por cierto yo tengo una nuevecita ahí en mi gabinete Es demasiado bueno y nunca está de más Y aparte vale 3 dólares De verdad que si está buscando una esponjita que sea económica Esta es la que deberían comprar Ninguna de las esponjitas de Edad para nada es buena chicos Para nada Ni siquiera las de Real Technique que son buenas O que a la mayoría de las personas les gusta Es tan buena como esta de Wet n' Wild De corrector Un corrector que me ha gustado bastante Es este corrector de Wet n' Wild No es un corrector que es extremadamente de cobertura alta Y tampoco es un corrector que es extremadamente reseco Ustedes saben o si me conocen Saben que a mí me gustan los correctores que sean de cobertura alta Pero a pesar de que este corrector no es de cobertura alta Hay algo que me gusta de este corrector de Wet n' Wild Wet n' Wild saca productos tan buenos chicos que oh my god Yo no sé cómo le hacen para que sean buenos, bonitos y baratos Porque este producto de Wet n' Wild sí que tiene todas las B No se siente para nada pesado el corrector Para nada chicos Me encanta Y lo que más me gusta es que no reseca para nada la área debajo de los ojos Siempre les voy a recomendar chicos que traten de cuando busquen correctores No buscar correctores que sean extremadamente secos Porque eso lo único que hace es acentuar más las líneas de expresión debajo de los ojos Vamos a pasar a sellar todo el rostro Y yo soy muy pero muy piqui con los polvos translúcidos Me gusta que sea un polvo que mi cara no se sienta acartonado Pero que tampoco me salga grasa en el rostro No sé si me explico Es un poco complicado de explicar la cosa Pero últimamente me ha estado gustando utilizar este polvo translúcido de Milani Que es el Prep Set & Go Como les digo es de esos polvos que tú te lo colocas y no sientes el rostro acartonado, jalado, tieso Simplemente te lo colocas, te sella el maquillaje y no lo sientes para nada duro, tieso Y aparte de eso me ayuda bastante a que el maquillaje se quede ahí durante todo el día O por lo menos que no me salga grasa Porque ya hay productos que te los colocas y al rato ya tienes grasa Este la verdad siento que tiene todo lo que a mí me gusta de los polvos translúcidos Por eso es que le digo que soy bastante piqui Es difícil encontrar un polvo que no te deje la piel acartonado Y que haga que no te salga grasa en el rostro Por lo general los que hacen que el rostro se sienta acartonado Son los que más ayuda a que no salga grasa en el rostro Pero en esta ocasión de Milani está perfecto, buenísimo, lo recomiendo al 100 De contorno del rostro, este es un producto favorito que lo he presentado en todos mis favoritos Y siento que todavía no he encontrado mi contorno o mi bronzer favorito de Farmacia Y es este de NYX, el 3 Step Me encanta chicos por como es Es perfecto para hacerse un contorno en el rostro Por el tono que es el contorno Porque es una tonalidad fría y no cálida Esto es algo que les he dicho muchas veces Cuando quieres tratar de hacer tu rostro más flaquito, más perfilado Siempre tienes que tratar de utilizar un contorno que sea frío, no cálido Por lo general las tonalidades cálidas es mejor para cuando quieres utilizar un bronceador Pero no para cuando quieres hacer que tu rostro se vea más fino, más flaquito Entonces eso es algo que tienen que tomar mucho en cuenta Así que por eso me gusta este de NYX Por cierto este es en la tonalidad fair si no me equivoco Vamos ahora a pasar a mi parte favorita Y si me sigues desde hace tiempo ya sabes cuál es mi parte favorita Y mi parte favorita es utilizar el iluminador Yo estoy encantada con este iluminador Que la verdad chicos no hay un iluminador de farmacia que sea como este Me ilumina de aquí a la China Ustedes saben que yo amo demasiado los iluminadores Y es este de LA Color Si vieron mi video en donde estuve probando los productos nuevos de LA Color Vieron que presenté este iluminador Luego de haberlo utilizado chicos no lo he parado de utilizar Lo pueden ver ya sucio y todo porque oh my god Es el iluminador más bello que yo he probado Le gana incluso a los iluminadores de alta gama Es espectacular, es buenísimo, es barato No puedo decir más nada de este iluminador Porque la verdad me encanta Lo amo, me fascina Es demasiado bello chicos Y es que miren agarré solamente un poquitico chicos Y miren como este iluminador trabaja O sea me ilumina de aquí a la China Se lo juro Y lo que me gusta es que es un iluminador Que no tiene partículas de escarcha ahí De glitter pesado No, es muy lindo, perfecto Es como cremosito Me super encanta como es este iluminador Vamos ahora a pasar a los ojos Y de paleta para los ojos Les quiero presentar esta paleta de Pixi Que es una de mis paletas favoritas de farmacia Y esta es la paleta en colaboración con It's UD Time Me encanta la paleta por lo que trae tonalidades muy neutras Es una paleta que puedes llevar contigo para todos lados En cualquier momento lo puedes utilizar Las sombras tienen muy buen pigmento Se difumina bastante bien Ustedes saben que todo lo que tenga que ver con tonalidades neutras A mí a lo personal me gusta muchísimo Así que voy a acercar la cámara Para que pasemos a utilizar esta paleta de sombras Y por supuesto vamos a empezar con una tonalidad de transición Vamos a utilizar esta tonalidad Que por cierto en la partecita de atrás tienen los nombres Esa partecita sí no me gusta Porque es como fastidioso Voltear a cada rato la paleta Para poder ver el nombre de la sombra Entonces vamos a utilizar este como tono de transición Con la misma brochita voy a utilizar ahora esta tonalidad cafecita Y esa lo voy a colocar donde estuvimos colocando la primera tonalidad Para darle un poquito más de profundidad al ojo Vamos ahora con esta tonalidad negra Y cambié de brochita a uno más puntita Esta la voy a enfocar en esta partecita del ojo Ya para terminar en la almendra de los ojos Voy a estar colocando esta tonalidad doradita Miren el pigmento que tiene esta tonalidad doradita Para el lagrimal y el arco de las cejas voy a utilizar esta tonalidad Que me sobre voy a colocar el arco de las cejas como siempre Con mucho cuidado porque no me puedo mojar las cejas todavía En la partecita de abajo de los ojos vuelvo a utilizar esta tonalidad Para la línea de agua inferior Les voy a presentar un lápiz que he utilizado por muchísimo pero muchísimo tiempo Y sigue siendo uno de mis lápices favoritos Y es este que es de Rimmel London Que por cierto gracias a Rimmel London por enviarme uno nuevo Porque ya el mío estaba medio acabadito y me hacía falta Y me encanta este lápiz porque es súper 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 suave chicos Para esa área de los ojos es muy importante utilizar lápices que sean suavecitos Como mantequilla que te lo pasas y pinten de una vez Entonces esto es algo que me encanta de este lápiz Pinta como mantequilla De pestañas, mis pestañas favoritas de farmacia son estas de AOA Studio Y estas pestañas las puedes conseguir en Shop Miss A en la tienda de El Dólar Estas pestañas me encantan y me costó 5 dólares Pero trae 6 pestañas Entonces quiere decir que me salió menos de 1 dólar Porque esa tienda de Shop Miss A vende todo por 1 dólar Y cuando yo las vi yo dije se me parece muchísimo a las de Ardell o a las de Kiss Porque si las miras así se parecen bastante Pero en el momento que yo me las coloco La verdad son totalmente diferentes a las de Kiss Pareciera que cargaran extensiones de pestañas Y es algo que me agrada Porque a mí me gusta mucho más utilizar pestañas que sean un poquito más dramáticas A que sean más normalongas por decirlo así Estas se las recomiendo muchísimo Son demasiado lindas, parecen naturales En esta ocasión no me voy a estar colocando pestañas Por lo que les quiero presentar mi rímel favorito Que yo creo que ya muchos de ustedes saben cuál es mi rímel favorito Y aparte estaba dudando si meterlo en este videíto de favoritos de farmacia Porque no es un producto de farmacia, farmacia como tal O a lo mejor y sí Y es este rímel de Yuya Ustedes disculpen lo sucio que está Pero es que es blanco y se nota más el sucio Coméntenme ustedes allá abajito si esto debería meterlo aquí en esto de farmacia o no Yo sé que en México lo venden un poquito más económico que aquí en Estados Unidos Este es un rímel que cuesta 14 dólares Lo quise meter aquí en farmacia porque hay rímeles que son de Revlon o de L'Oreal que valen eso Entonces esos son productos de farmacia Entonces yo creo que este pudiese también ser de farmacia Este rímel de Yuya chicos es el mejor que yo he utilizado No he encontrado un rímel mejor que este Me gusta más este que el primero que estuvieron sacando Que por cierto necesito comprarme otro porque de verdad es demasiado bueno chicos No puedo explicar lo mucho que yo amo este rímel Me mantiene las pestañas paradas durante todo el día Hace que mis pestañas se vean más largas, más stupiditas No sé, la verdad es buenísimo Y la fórmula de este en comparación con el primero siento que es un poquito diferente Porque como les digo este me gusta muchísimo muchísimo más que el primero que estuvieron sacando Y lo bueno que también es bien, bien negrito Me gustaría poner la cámara aquí abajito para que ustedes vean Cómo me alargan las pestañas Si me las ven ahí, no sé si se ven muy largas o no Pero wow chicos, si me la ven así No sé No sé si estará captando la cámara o no porque ando mirando para arriba Oh my god, la verdad me fascina, me encanta Y ya ahora sí para ya casi terminar vamos a pasar a los labios Y para los labios tengo dos productos favoritos y los dos son de Revlon Este como pueden ver es en bule y es un labial mate Todos los colores de esta colección de Revlon me encantan Pero ustedes saben que yo soy muy amante de las tonalidades nude Por cierto esta es en la tonalidad raise up rose Y este se ve algo así Me voy a estar colocando en los labios para que ustedes lo puedan ver Y algo que me gusta de este labial en bule de Revlon Es que es mate pero en los labios se siente demasiado cómodo Yo a lo personal no siento que sea totalmente mate Yo veo que es como más satinado Porque se puede notar un poquito de brillo Aunque ahí dice que sea mate La verdad es que no me molesta que diga que sea mate Y que en realidad no lo sea Se siente demasiado pero demasiado cómodo en los labios chicos Porque ya saben que todos los labiales mate Que sean bule que sean líquidos Siempre te va a resecar los labios Y siempre vas a sentir esa incomodidad en los labios Sea la marca que sea siempre se va a sentir Y también me gusta bastante este lipstick Que también dice que es un lipstick que es mate Igual de la misma manera que el bule No siento que sea totalmente mate Siento que tiene un poquito de brillo Que es como un poquito satinado Y nuevamente les digo Eso es algo que me gusta Y por cierto la mayoría de los videos Cuando me ven utilizando un labial como medio nude Siempre estoy utilizando este porque me encanta Tiene muy buen pigmento Se siente muy bien en los labios Y voy a pasar a colocármelo Obviamente para que ustedes lo vean Esta es en la tonalidad Seduction Y ahora sí chicos Ya para terminar Voy a pasar obviamente A sellarme todo el maquillaje Con este producto que ya les presenté al principio Pues lo que les digo Es de Milani Es el Make It Last Y lo puedes utilizar como primer Y lo puedes utilizar como un setting spray Y bueno chicos Hasta aquí el videíto del día de hoy La verdad me encantó compartir con ustedes Mis productos favoritos de farmacia de el momento Si tienen la oportunidad de probar Algunos de estos productos Háganlo La verdad no se van a arrepentir Se van a enamorar Así como yo estoy enamorada de estos productos Y lo mejor de todo Es que puedes encontrar todo esto en farmacia Y por un muy buen precio Pero bueno chicos Yo me despido de ustedes Espero que les haya gustado este videíto Y si fue así No olviden regalarme esas editas Arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Para que sean los primeros En ver mis videos Y por supuesto No se les olvide de seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao